Brawl Stars sigue consintiéndonos y es que ahora ha lanzado un desafío, bueno, lanzó otro desafío de vidas ilimitadas, me parece que es de desafío de las madres, así se llama y bueno, está, a ver, hay varios premios pero lo mejor es que está una reacción de Bell, otra reacción pero de Pam, pues hay 50 créditos por si alguien les gusta también 200 fichas, por si alguien más las quiere, yo la verdad es que sí, 50 blines y 50 créditos cromáticos además de otro pin ahora de YIF y bueno, todas con el corazoncito, también pusieron hasta acá 200 monedas, así que bueno, pues la verdad son premios que parecen pequeños pero la verdad es que pueden ayudar, así que pues más que nada como son de vidas ilimitadas ayudan demasiado a ver, acá ahí estamos con Darryl, lo elegí yo creo que por los lagos que hay y todo eso, y que genial, que felicidad que mis compañeros ya los mataron, me dejaron solo contra los 3, ahorita ya maté a uno pero pues sí, me dejaron a ver, les estoy haciendo aquí la del que no me pueden dar, ah bueno, ahí sí, ya me dio vamos a lanzarnos contra ese Brock, 100%, 100%, 100%, vamos, vamos, lo que se haga, ay Dios me alcanzó a matar la YIF ay, sí había matado el Brock, y bueno, perdemos la ronda esta vez un poco de manera más trágica, no hice demasiado acá y esta partidita, bueno, vamos, una perdida, una ganada eh, la verdad no aproveché al inicio de que el Bus hizo eso, no sé cómo lo volvió a hacer, si en la partida pasada le había salido pésimo, pero lo volvió a hacer, y aquí muero pero por favor compañeros, ganen buenísima, eran 2 contra 1 eh, ay, a ustedes se les quedó trabada la partida pero bueno, ganamos bueno, ya había perdido muchas partidas con Darryl como 3 o hasta 4 solo había ganado una y bueno, pues creo que, eh, bueno fue turno de utilizar al primo y ahorita estamos en un PvP contra una YIF que no sale del agua eh, no, no, no me desconectaron por inactividad y bueno, después de muchas derrotas eh, después de que probé con el primo probé una partida con Tara y tampoco funcionó eh, acabo de probar a B y, y si funcionó ganamos una partidita con ella solo que lamentablemente eh, es que no sé que tiene mi internet que desde hace unos días está terrible eh, pero bueno se les quedó congelada a ustedes la pantalla no importa voy a jugarme otra partidita a ver qué pasa con B y ya estábamos hasta ahorita por fin se les destrabó la, la pantalla bueno, pues vamos a ver eh, yo creo que me tocará ir contra el león estamos, matamos al Buster que se nos aventó muy loco y yo te ayudo ay Dios ay Dios ay Dios a pesar de que comenzamos bien la partida mataron a mis compañeros los mataron muy trágicamente y no sé cómo se dejaron matar muchísima 1-0 1-0 y terminamos ganando esta tercera partida bueno, pues vamos a ver qué modo de juego sigue y terminamos ganando esta partidita también eh bueno a ustedes se les congeló la pantalla eh, como siempre eh, pero bueno aquí está el adelanto ganamos también esta cuarta partida y reclamamos 50 créditos y ahora sí ya hemos terminado el desafío como pueden ver eh, a ver si nos venimos para acá eh, dice desafío terminado claro si el internet les muestra tantito bueno, ¿saben qué? para no hacer más largo esto para no tardarme más en lo que grabo sé que están viendo ustedes a Tara pero bueno ya tenemos la reacción de Bell la reacción de Pam y la reacción de Eve eh, también todos los premios anteriores y todo gracias a que hay vidas ilimitadas entonces dejen en los comentarios si quieren eh un video probando los tres pines igual lo voy a hacer y sin más por el momento muchas gracias por haber visto el videito hasta aquí y hasta la próxima gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte darle like y comentar y y y y y y